A ver si se escucha bien, se ve bien Bonita la cabeza Si, esta todo bien Quedate yastre eh Bueno, vamos a ver Tiki Ahí lo pongo rápido Pero hay un evento nuevo ahora Creo que tengo un par de duelos del evento nuevo también jugando Uno de los últimos Pasa que hay muchos que son viejos Estos duelos No se si no hay alguno El deck 0 todavía, creo que no No, creo que no A ver Yo los voy a recordar Esta es la carta que yo atrás les dije que esta muy buena Que es de los flow under the sea Del deck flow under the sea De los pájaros Esta muy buena para el deck de magos oscuros también Y dragón blanco Tiene el mismo efecto que el de Que el anillo, viste, el círculo de magia Cuando va a entrar, ves, se activa Y puede desterrar una carta Y en vez de desterrar, en realidad la pueden mandar al cementerio Acá está el mago Yun Bueno, vamos a ver A ver si me deja de desterrar la lata A ver si me deja de desterrar la lata No llego ni a ver que deck usaba El asiático este Ah, bueno, se rondeó Flow under the sea creo que era Puso la típica carta Pero la verdad que está muy buena Bueno, estaba mostrando eso justamente Cómo funciona esta carta con el deck de magos oscuro La verdad que acopla muy bien Sería el último duelo por ahora Así que bueno, vamos a cortar acá Y después ya les preparo los nuevos que estoy jugando al diamante Ahora los voy a subir Así que nos vemos la próxima gente Gracias por la tarde Gracias por la tarde Gracias por ver